Llegó el momento de marcharse, es lamentable que ese problema ya no tenga solución Así es la vida tan variable como el viento, a veces fresca y otras llenas de calor Llegó el momento de marcharse, es lamentable que ese problema ya no tenga solución Así es la vida tan variable como el viento, a veces fresca y otras llenas de calor Cuando esté lejos solo quedarán recuerdos, momentos gratos y otros llenos de dolor Pero el remedio lo encontrarán con el tiempo, la larga espera es dicha o desesperación Cuando esté lejos solo quedarán recuerdos, momentos gratos y otros llenos de dolor Pero el remedio lo encontrarán con el tiempo, la larga espera es dicha o desesperación ¡Gracias! Pasan los años entre otoño y primavera, los laureles no quieren reverdecer Hay esperanza de que se pueda lograr, del tronco verde virar sus ramas crecer Sonrisa triste a pesar que hay flores nuevas, porque el destino sin clemencia se ensañó Atrás quedó lo que fue la juventud, quedó cansancio, orgullo y resignación Sonrisa triste a pesar que hay flores nuevas, porque el destino sin clemencia se ensañó Atrás quedó lo que fue la juventud, quedó cansancio, orgullo y resignación Gracias por ver el video Gracias por ver el video.